A disquí de batrase, Oro también os verán, Oesía en el egoe, Sentimentus conversóe, Anzaldatzen su vena, Yo conocí a John en Traperos de Maús cuando teníamos 16-17 años. Todavía recuerdo las canciones que con su amiga la guitarra y su ingenio y mojinación inventó en aquella época. Esas estallan el recuerdo y no las olvidaremos nunca. Esaidan zorionchoak alzarete mugas bestaldeko biztanleak, Galdetzen su en Bernardo Atxagak, Mugas bestaldea betigu gauden lekutik eratabodago. Ez gauden lekuada, Mugas bestaldekoak ez garenak dira. Txigitan guretzat bestaldea parekoetxeak ziren. Zuloaren bestaldekoak, Eta men, Zulo hondibat zegoen, Justo gauden lekuan. Al principio eran los charcos, Y sobre los charcos se edificaron los rascacielos, Y los bloques de pisos, los barrios. En Donostia había pisos con vistas al mar, Y en rentería en nuestro barrio Galtzaraborda, Había pisos con vistas a los charcos. Hau da, Yonek, Galtzarabordari, Egiten dion, Deskripsioa, Garai konkretu batekoa, Agresiboa, Migrazio hondibat izan zuena. Yon lagun bikaina zen. Beti gauza interesgarriak kontatzeko bazituen ere, Prestagertzen zen, Zure kontuak esagutzeko, Ulertzeko, Eta zurekin solidarizatzeko. Un excelente amigo, Y descubrí un gran escritor. Un gran escritor, además, Sin un gramo de vanidad, Sin un segundo de pedantería, Sin nada superfluo en su escritura, Sin ninguna pretensión más allá, Que hacer las cosas bien, Y disfrutar de su familia y de sus amigos. No sé si hay mucha gente como Yon, Pero debería haberla. Aunque no escribiesen tan bien como él, El mundo sería más agradable, os lo aseguro. Esta zurekin solidarizateko egirien, Oyo fin for nisenai, For nisenai, No namo e lo beno. Si yo no imaginaba que a Yon, Bueno, lo veía que lo pedía, Pero tanto, tanto, Solo decir que, Gracias a todos, Gracias a sus amigos, Gracias Bernad, Gracias, Perdonad que no diga todos los nombres y gracias por quererlo tanto. Miquel Zabalzarekin batera atxilotu zuten Jon Arretxe. Bata bizirik gatera zen, bestea ez. Miquelek ezin izan zuen kontatu egin ziotena, baina jonek bai, eta horrekin Miquel Zabalzaren ahotxa bihurtu zen. El Aitona Gonzalo decía que la sombra del nobal era tan mala porque enfriaba el alma. Y también decía que quien dormía a la sombra de un nobal acabaría muriendo de pena. Jon nos ha enseñado a no permitir que nuestro pueblo se duerma a la sombra de un nobal, que se enfríe su alma, que se muera de pena. Y Jon, como dijo Ventura en Madrid, esa determinación ya se ha quedado con nosotros y nosotras, porque para eso todavía estás aquí. La guarre, Jon Arretxe. La guarre-zena, Jon Arretxe Plaza Biurtuda. La guarre-zena, Jon Arretxe. 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 Gracias.